Música 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 Hermanito, donde estas? Buenas, bienvenidos a otro video He aparecido aqui en mitad de la nada Porque me he unido a la partida de mi hermano Y a ver Estoy alrededor de zombies Y estoy mas solo que la una Ven aqui Ay No, un podrillo no Quita a la zombie excursionista Donde esta este hombre? Esta en cuenca, esta en mordo Donde has ido? No, que hay un podrido por ahi No me gustan los podridos, petan y me matan Música 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 Ah, 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 un cimbo, un cimbo Ah, que hostia me ha dado Llave inglesa, extenuante Extenuante Apañados estáis Muere podrido Muere, muere podrido Zombi vago, zombi vago, zombi vago Que va de zombi vago Oigan, si por aquí hemos venido Quiero un taller donde encontrar un motor Para irme de aquí Irme de vacaciones a las chimbambas Donde no haya zombies Donde no haya zombies Ahí Eh, eh, eh Fuera Morid Mujete Coño ya Que no soy un puto que va, cabrones Buah Hola, hola Hola Vamos a venir Hola, carnicería O más carnicería Madre mía Que desastre Un machete Un machete Eh Que me da este hombre Eso, no dejes nada a los demás, cabrón Pues nada Si no lo he dicho antes Este será el segundo capitulillo De Esta serie de vídeos Sobre el de Adis la Reptide Oh Fiesta zombie Fiesta zombie Pues yo voy todo puesto Eh, eh, eh No ten cariñes No ten cariñes No ten cariñes No ten cariñes Ah, pa, pa Joder, tengo el machete ya pa chope, eh Es que necesito ponerme armas nuevas porque es que si no, mal vamos A ver como se hacía esta cosa Equipatelo ahi y este, equipar ahi y este machete que esta hecho un asco pues lo voy a cambiar por el otro machete, 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 sacate tu machete, machete Bien, ya, ya, eh, bueno pues Uh, que hay aqui? Bomba venenosa, hola Que es eso de bomba venenosa? Bueno es igual Voy a ponerme los cocteles molotov que tengo unos cuantos aqui Jujujuy Donde esta el dichoso taller? El dichoso taller donde estas? Arde Chofo en toda la cabeza Par de puta Hola, que hace? Oh, que imagen mas desagradable Ah, podrido, podrido, matalo, matalo Tengo una sensacion de haberlo hecho antes eh? Muere Está el dichoso El motor de barco Es que ¿Dónde puede estar El motor de barco? Flipa ¿Dónde encuentro yo ahora Un motor de barco? LOL ¿Dónde hay un motor de barco? ¿Dónde hay un motor de barco? O sea, la parte de abajo No sé ¿Dónde hay un motor de barco? ¿Motor de barco? Nunca hay un motor de barco ¿Dónde hay un motor de barco? ¿Dónde hay un motor de barco? Nom 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 Ah, el zombie listo, eh ¿Tú te crees el zombie listo, no? He dicho Nada Salta hacia atrás En vez de adelante Sigue Adelante 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 Aquí hay algo con cerradura Con cerradura Oh, fruta Sana y natural ¿Dónde está el puto motor de barco? Pum 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 Quiero un motor Para irme a pescar zombies al mar Quiero un motor Martillo extenuante Oh, alambre de púas Eh, joder Qué susto más da, coño Jabón Oh, súper útil Eh, eso que significa Que te pones en modo tanque Arde Eh, para ti Arde Tanque Arde Eh Eh Eh, eh Eh Eh, usted que se me acerca Te mola ya, pesado Te cansino los huevos Que hay de todo menos Motores de barco Hay de todo menos motores de barco Motores de barco Motores de barco Motores de barco Barco de motores Hombres de púas Engrenajes Imán Bebida energética Energética ¡Motor de barco! ¡Motor de barco! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Tengo un motores de barco! ¡Ay, ay, ay! ¡Me he hecho! Psh 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 ¡Grr! Tss ¡Mmm! 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 Eh, pero, 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 pero ¿Por dónde salgo yo de aquí? a ver, por donde salgo yo de aqui? eh? no la cuerda no? por donde salgo loco? ahora loco, por donde salimos tu? por donde salimos? oooh eres un gran hombre me pesa de cojones no deberias de llevar tu esto que eres el hombre si, si, si te sigo ostias motorazo quita, quita quita, es como simpatico malditos ahogados eh tengo un motor de barco te lo meto por el con precisión con precisión equilibrio canalizar el ki bien no puedo ni saltar coñe ahogados ahogados no 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 vayas no seas masoca que los ahogados son muy chungos tienen hiedra venenosa en la cara y están enfurecidos por ello porque no se pueden quitar la piel muerta del rostro ni con tratamientos celulíticos asquerosos uah 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 joder que dolor de riñones uah 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 venga 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 ya 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 hay venga ya 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 queda poco wuah uah 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 ya estoy aquí estoy ya toma ¡El turrón! Van cortando toda la nada ¡Ah! 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 ¡Zombie! 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 ¡Zombie mío! ¡Zombie mío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera de mi puto barco! ¡Fuera de mi puto barco! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, sin cabeza ¿Quién conduce? ¡Ah! ¡Yo! ¡Conduzco yo! ¡Vamos! 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 ¿De dónde hay que ir? Puso el barco para abrirte paso por la selva Cuanto más acelero Más barco me pongo Toma, toma, toma Toma Te atropello, te atropello Hace una mierda de daño el barco Oh, me mola tu palo de escoba con calavera Eh, 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 fuera Ahí, ahí Mátalo ¿Me va a tener que bajar o algo o qué? Me cago en la leche puta Hola, 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 que me revienta No sé qué pasa que cada vez que muro aparezco en otro lugar distinto Vamos Es que no se puede correr por aquí o qué Mita, ya pesado Estoy ahogado esto, lo juro, los odio Joder Joder ¿Me están rinchando otra vez o qué? Ya, pesado, muérete canchino Espérate a ver tú que te cure Ya te digo Esos hijos de puta Vámonos de fiesta Ahora los esquivo, eh No esperes otra cosa A ver dónde No, no, no Yo os voy a esquivar A mí me dejáis en paz, eh Es que los oigo perseguirme Tengo pesadillas No, no No, no Fuera Fuera Me cago en la leche puta Quita Quita Masacre 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 Tomar por culo Tomar por culo Tomar por culo Tomar por culo Como te pongas tonto te quemo. Esto me parece muy lento, eh. Por si acaso. Ah, música chunga, música chunga. Cuidado, cuidao. Es un botiquines que estoy. Ay, comida. Algo, cabrón. Cuidado, cuidao. Cuidado, cuidao. Ejecuta, cuidao. Conecto, cuidao. Conecto, cuidao. Eh, 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 que has soltado, tío. Es que vamos con el inventario petadísimo, macho. Cimbos, cimbos, tú y tú, si no los quieres, allá tú. ¿Dónde vas a salir de tu patada reglamentaria? Eh, eh, pero tú, ¿de dónde sales? Cállate. Tengo un bate de baseball. No, 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 podrío, podrío. No podrío. Cuidado, cuidado con el podrío. No lo puedo coger eso. ¿Dónde está este? Uy, ya empezamos con los estornudos. No lo puedo coger. ¿Qué es esto? Hiperplan ¿Qué tal lo empujes? ¡Cállate! Bien, ya tengo la muerte de destrucción preparada Chillo de cocina extenuante Bueno, que conduzca este Ori Mismamente ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, conduzco yo, lo he pillado Tú, no, no, no Sí, no probablemente. ¿Tienes sugerencias? Volvamos a Halay y ver si conocen otro camino a Henderson. Es la única verdadera decisión a este momento. Voy a ver lo que hago. Que no hay mucho espacio para maniobrar, eh. Uff, venga. Uh, uh, puntos. Ish. Es que no quiero comerme los bordes. Uff, que lo vuelco, que lo vuelco, que lo vuelco. Uff, que lo vuelco. Tengo un poco inunda este sitio, eh. Eh, que te calles. ¿Me ha aparecido alguien ahí arriba? Sí, un... ¡Un gincho! Siempre he puesto que hay que ayudar a la gente. Somos los buenos. De la peli. Aquí, esto es para ti. No es mucho, pero es todo lo que tengo en el momento. Pensaba que eso era todo, ¿sabes? Pensaba que me hubieran. Que bien. ¡Uff! Sí, yo que sé. Estándar. Venga, vámonos. Vamos, sube. Chau, 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 chau. He, he, he. ¡Ponk! ¡Ponk, ponk! ¡Ponk! 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 Un momento Un momento Un momento No sé si estoy yendo bien Yo creo que voy al revés incluso Voy mal, voy mal, da igual Voy atropellando zombies Que es lo que importa Toma, balanceado Eh, 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 eh Pum Quita, eh, 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 baja Eh, otro más Joder Modo muerte Picadora Ah, ya, hombre Muere Muere Te la liamos Te la liamos Hostia, que bofe todo me ha dado Cállate y muere Cállate y muere Me deja la vida para salvarte Me preguntas eso No, no, no No hagas cosas raras al saltar Hola, que hace Oh, Dios mío Gracias Yo pensaba que nunca iba a salir de aquí Aquí, toma esto Probablemente necesitas más que yo De nuevo, gracias Gracias Pero no me des dinero Dame una K47 o algo de eso Cabrón Ay, hubo un zombie No, es este Se ha metido aquí dentro Joder, lo he dejado boca abajo Un palo peligroso ¡Palo peligroso! A ver si puedo crear alguna cosa rara O mejorarla Mod, bate con clavos Pues vamos a hacer un bate con clavos Mod, veneno Mod, alambre de púas Mod, veneno Ah, tengo que elegir el Al que le meto esto Vale, a ver A este Crear Sí, sí Quiero algo raro, extraño Crear En El palo peligroso Palo peligroso Mejorar Palo alambrado A ver, reparar Palo alambrado Reparamos La maza salvaje Pues yo que sé También, ¿no? Parece buen arma Y la cuchilla Barbacoa También la vamos a reparar El machete Maestro Veneno También lo reparamos Y a ver que mejoramos Machete Veneno O sea, hay que mejorarle Sí Tengo un montón de pasta Y no la he usado Y no la he usado casi nada Voy a ver si le saco Aprovecho Porque ahora mismo No tengo Es que ni Ni siquiera tengo Botiquines médicos Vale, yo creo que lo estupamos bien Mejor para este machete Pues acaso también Uff, vale una pasta, ¿no? Vale, pues ya está Ok, por aquí Oh Mod daño físico Crear Montaño físico Vale, pero no tengo Para hacer esto Pues le doy a la B Y no me hace ni caso Ah, sí Esto debe ser Que hemos pasado Una área nueva Vale, pues ya está Que nos matan, loco Madre mía Lo que había aquí dentro Joder Joder Madre mía Lo que había aquí dentro Cuidado, cuidado, cuidado Ni te levantes Ni te levantes No hay nada para recuperar vida Venga, venga Venga ya Venga ya Eh, sin ansiarse Sin ansiarse Sin ansiarse Esta es azul No lo entiendo Me va a dar una hostia Que lo voy a flipar Ya verás Hola Te lo voy a tirar Te lo voy a tirar todo Todo lo que tengo Te lo voy a tirar Cabrón Vas a acabar cansado Que le revientan Que le revientan Me da igual donde lo equipes Pero equipalo Por Dios Esto me revienta Esto es lentísimo Para hacer algo Dios mío Pero si lleva un arsenal Encima pinchado El tío Que me da Que me da Que me da Por el puto Cimentario lento Este asqueroso Ay, may Ay, may Loll Cállate, muere Ay, may Ay, may Ay, may Ay, may Ay, may Toma, Toma, Toma ¡Cállate! ¡Muere! ¡Muere! ¡Tengo que correr! ¡Joder! ¡No, no! ¡Me va a dar, me va a dar! ¡Qué hace, qué hace, qué hace! ¿Qué le pasa, qué le pasa? ¡Oh, my! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? Joder, voy a recoger todas mis armas No, 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 no! Hijo de puta ¿Qué es lo que hay? Ya ha quedado pinche a medio camino Ni te levantes ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué dice, qué hace? ¿Por qué grita? No se ponga así Vale, vale, fuera Joder, vaya tiro le ha pegado Toma Pues yo creo que ya está No se ponga así Joder, venido el sitio más chumbo Puf No se ponga así Joder, venido el sitio más chumbo A ver si este viene o qué Vamos tú, feo ¿Qué hace? Ya sé, ya sé Vamos, súbete Con calidad Ah, zombre rabioso, zombre rabioso No se ponga así Ahora aquí la patita, yo que sé No se ponga así No se ponga así Nada, no se ponga así Nada, no se ponga así Nada, no se cae el tío Nada, no se ponga así 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 ¡Patada in the face! Vamos a descansar que voy con la fatiga ya ¡Lol! ¡Zomilandia! ¡Gordy! 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 ¡Gordy que me va a matar! ¡Gordy que me escupe el Gordy! Ahí está ¡Qué cabrón! Es hora de hacer papilla a un gordo Yo te ayudo a bajar, no te preocupes ¡Oh! ¡Que voy sin armas! ¡Gordy tiene que tener todas las mías! Creo que he perdido el machete ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, 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 no! ¡Ya tiene la clavada! ¡Ya tiene clavada dentro de la entrepierna! ¡No, no, no, no! ¡Joder, ya ha pesado! ¡Ah, tío! ¿Dónde está ahora mi machete? Necesito mi machete trucado ¿Dónde lo habré dejado? ¡Ah, aquí! ¡Ah, aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Vale? De repente... ¡Eh! ¡Cállate! ¡Eh, eh! Sin te deporte has mirado, ¿eh? Espérate ya, podrío ¿Otro más? ¿Qué es esto? ¡Miro a quien te encambia, coño! ¿Qué pasa? Que nunca se acaban Pues es que hasta tiré el machete sin darme cuenta ¡Por Dios! ¡Que de gente! ¡Que de bichos! ¡Gordo! 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 Me voy a poner gordo así y consigo sus poderes ¡Muere! 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 ¡Muere Morthy! ¡Por Dios, no! ¡Cállate! Ok... ¡Gred bebé! ¡Ah! 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 A mí me parece a mí que me estoy concentrando un poco más en jugar, más que nada porque no llevo ni botiquines ni nada y no me apetece estar muriendo todo el rato. Así que siento si estoy usando menos coment... estoy comentando lo menos de lo habitual. Pero es que no quiero morir. Estoy gritando. Oh, ahora hace otra cosa. ¡Ah! ¡Zombie rabioso! ¡Zombie rabioso! Tu deja de esconderte. La verdad que he fallado. No huyas. Coño con el que huye. ¡Zombie rabioso! ¡Zombie rabioso! ¡Zombie rabioso! ¡Hola, me haces caso! ¡Ah, vale! ¡Me pude dar 40 metros para terminar! ¡Aquí sí! ¡Vale, vale! ¡Pérate ya, hombre! ¡Dejad el Gemi como una perra! ¡Un paro de golf! ¡Más un paro de golf, menos! ¡Pero corre! ¡Pero corre! ¡Pero corre! Capítulo 3. Mente retorcida ¿Por qué regresaste? Me aseguré la marina, pero el camino a Henderson se quedó en la tormenta, así que necesito encontrar otro camino. Sabes, si me ayudas, tal vez puedo ayudarte a ti. Hay un hermano que podría ayudarte a ti, pero él ha desaparecido por años. No sabemos si aún está vivo. Es un malo, porque él significó mucho a la gente. Se salvó muchas vidas. Él es un misionero llamado Marcus Villan. No es local, pero él sabe la isla como la parte de su mano. En todos modos, cuando salimos de frutas, nos dejamos de frutas de frutas de frutas, no lejos de frutas. Y el área se despegó antes, así que como dije, podría ser muerto. Bueno, empezamos. Que te calles ya, zombi, que estamos hablando de los mayores. Él es el único que conoce otro camino a Henderson. Pues nada, aquí vamos a terminar este segundo capítulo. Espero que os vaya molando el asunto. Yo desde luego he estado un poquito más concentrado en no morir. Y nada más, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!